Quiero contigo que me mueva tu pecho Que después de tu mar y a tu temor Que se está contigo y sueña conmigo Que no te parezco conmigo Sabes otra vieja que vive conmigo Que de pronto andaré conmigo Ya estoy con tus manos Que no me lo ves, que no me lo ves Que estoy conmigo Que no me lo ves, que no me lo ves Conmigo poemas de mi buñeca Sentido canciones de cuatro parejas Conmigo las fotos cenando una bella Y cuando estuvimos por Venezuela Y me recuerdo siempre más presente Con mi corazón recordando tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando tus manos Quiero tener la esperanza de volver contigo Que cosa que vi Quiero tener otra gracia conmigo Quiero tener otra gracia conmigo Buen lo ves, que no me lo ves, que no me lo ves ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Arriba! ¡Aquilando al bolillo! ¡Esto ya me! ¡Arrollando! ¡Woo! ¡Esto ya me! ¡Arrollando! ¡Esto ya me! ¡Para querer verte! ¡Esto ya me! ¡Esto ya me! ¡Esto ya me! ¡Esto ya me! ¡Ajá! ¡Esto ya me! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!